El paso del ratón es ligero y discretón, y solo se percibe si pones atención. Los pasos de elefante son fuertes, son grandes, retumba hasta la tierra por estos gigantes. Cuando pasa una serpiente, se asusta la gente. Apenas si se escucha, se deslizan suavemente. El paso del caballo tiene ritmo y vigor. Se escucha claramente y además es veloz. ¡Gracias!